...despierta algo en mi interior. Es imposible no bailar. Hacer el giro perfecto, poder saltar, es pura felicidad. Cuando bailo, es fantástico. No hay nada igual. Y siento que todo es posible. ¡Bailar es una necesidad! Hay algo que me empuja a hacerlo. Todo lo demás es una elección, pero el baile es necesario para mí. Me encanta expresarme y hacerlo de forma equilibrada. Hay algo en mi interior que necesito liberar, dejar que la gente lo vea y aportar felicidad a sus canes.